Música Lo que me motiva es tratar de comunicar todos los aprendizajes que he venido adquiriendo durante el tiempo que he estado jugando en primera división creo que los muchachos más pequeños necesitan educación porque muchos padecemos, por lo menos en mi experiencia personal padecemos de técnicas y esa técnica ¿dónde la adquirimos? ¿y dónde es que la debemos de adquirir? cuando somos pequeños ya cuando uno está grande es un poco más difícil adquirir la técnica pero no imposible porque uno la debe de trabajar y eso es lo que me gusta enseñarle a los niños para que ellos vayan adquiriendo ese pequeño consejo que yo les puedo dar para que lo vayan haciendo en su trabajo en su partido y de que traten de hacer las cosas bien tengo una experiencia muy bonita porque comparto con ellos veo cuáles son las dificultades que ellos tienen y le puedo apoyar en eso sí he venido varias veces lastimosamente que por el periodo de selección no pude estar un poco más presente el año pasado pero yo creo que ya en este año como estamos ya, no tenemos mucho periodo de selección yo creo que sí voy a tratar de estar viniendo aunque sea un día a la semana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!